Ratón que se ahoga ¡Auxilio! ¡Elpe! ¡Que me ahogo! Se estaba ahogando un ratón dentro de un barril de encino Y viendo al gato vecino le rinco de vacilón ¡Ay, compa y gato! ¡Compas de casutisán que me de esto! Fíjese que si yo muero borracho Entonces nunca me comerán ¡Cúrrase ese chance! ¡Sáqueme de aquí! Que yo le prometo que al pasarme borracha Puede hacer lo que quiera usted de mí Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no ¡Au! Que sí le dijo el gato Que yo te voy a sacar Y hasta te voy a dejar que te duermas un buen rato Muchas gracias señor gato Dijo que ya no es ratón Yo no soy muy dormilón Puede usted ponerse en vela Que al pasarme borrachera Daré a su disposición Desde luego queda convenido que borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no ¡Au! Que han pasado unas horas Y como no es dormilón Al poco rato a ratón Le pasó la borrachera Alcanzó a ver una cueva Cerquita de donde estaba Y sin pensar en más nada Corrió y se metió en la cueva Y todavía está el gato afuera Esperando a su carnada Desde luego queda convenido que el borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Que no, que no ¡Au! Que han pasado unos días Y encuentro el gato al ratón Y enseguida hizo mención del convenio que existía ¡Esa son mis musterías! Le digo el ratón al gato ¿Cómo voy a hacer contratos? De dejar que usted me coma Y además cuando uno toma ¿Quién le hace caso un borracho? Desde luego queda convenido que el borracho no vale No señor Borracho no vale No puede ser Borracho no vale Además cuando uno toma ¿Quién le hace caso un borracho?